No sé qué vídeo voy a grabar hoy, o sea, literal, ayer intenté grabar este vídeo y el problema es que en Steam Stat Salía que el inventario de los jugadores de Counter Strike estaba crítico Intenté comprar 50 cajas Spectro 2, sí que es cierto que no son muchas prácticamente para que te toque algo Pero hoy sí que me ha dejado, lo que pasa que no me da buenas vibes esto porque hace un momento, hace literalmente esto se recarga cada 45 segundos Me salía crítico, he probado a comprar una llave y por ahora me ha dejado Lo que no sé si vamos a terminar y poder grabar este vídeo ¡Uh! A ver, por echar cálculos, creo que me costaron las 50 cajas, vale, las he comprado a las 10.48 de la mañana, 78,12 euros 78,12 euros, más las llaves, 2,35 por 50, hace un total casi de 200 euros ¡Bam! Solamente 50 cajas, que de hecho he empezado a hacer check porque tengo por aquí un contenedor, creo que se llama este de aquí, el de Out of Time, como el de la película de Regreso al Futuro He visto que las cajas Breakout, creo que las compré como a 4 dólares Oye Siri, 4 dólares a euros, vale, 3,69 euros Ahora mismo creo que he duplicado las, no sé si tengo como 80, no sé cuántas tengo, a ver, me parece que tengo 50 Luego tengo Operación Bravo, que creo que he sacado como 40 dólares por cada caja, es decir, la he duplicado Y cápsula de pegatinas 10 euros, esto obviamente, mercado de Steam, no lo he comprobado en ninguna web, pero Bravo Case Vale, 76,78 Creo que las compré como a unos 34 dólares Breakout Breakout 6,78 y prácticamente doblado, prácticamente doblado Por último, cápsula de pegatinas 2, cápsula de pegatinas, que es la que sale la Crown 24 euros, la más barata y fijaos el precio que es literalmente desorbitado como ha subido esto Pero bueno, antes de comenzar Si te molan las skins de CSGO y estás cansado de que solo te toquen azules No te preocupes, tengo la solución Te presento Keydrop Donde podrás conseguir las skins más exclusivas Como esta, esa o aquella Si utilizas el link que tienes en la descripción, tendrás un 10% extra de depósito Y si es la primera vez, 50 céntimos gratis Vale, vamos a comprar Abrir paquete Bueno, ya vamos a empezar con la primera No sé si se va a cargar el inventario, eh Si no carga el inventario, no pasa absolutamente nada Lo veremos ¿Me va a tocar un cuchillo? Obvio que no Vamos a comprar las llaves Son 20 llaves, 47 Bueno, ¿qué es lo bueno de esos de 2? Que no lo tengo De toda la gente que conozco que tiene la beta A mí, obviamente, no me la han dado Pero no pasa absolutamente nada Porque para eso me están calentando el gorro cada día en boxeo Continuamos Vale, aquí que puede tocar La emperatriz P250 Objeto especial raro Me da igual que no sea raro Con tal de que nos toque el dorado ¡Triumfamos! ¿Sabes qué es lo bueno de estas? Que son las que brillan Esta skin que parece una tontería Habrá subido el precio solamente porque el brillo en el Source 2 se nota Lo dice alguien que no tiene la beta Eh... Sigue diciendo que esta caja de cuándo es Déjame verlo Vale, Spectrum ¿Qué te puede tocar por aquí? Nada, me toca esto Yo literalmente doy una bol... Doy cuatro bafos Nada, escúchame 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 Escucha 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 Esto No tiene sentido Es que da igual cualquiera de los mariposas No tiene sentido Creo que me volvería loco Lo que pasa es que la probabilidad Que te pueda llegar a dar esto Para mí, con la suerte que tengo Y no es porque no lo gafes Que obviamente sí Mufa Es que la probabilidad La probabilidad que te toque con 50 cajas Un cuchillo Y más siendo mariposa La probabilidad está ahí Porque dentro de que te toque un cuchillo Luego ya se divide en los cuchillos que te dan Y luego ya se divide en el pata Bueno, en sí la skin Vale, te toca un cuchillo El que sea Ya se divide la probabilidad Por ejemplo, del mariposa Y dentro de los mariposa Está la probabilidad De que te toque El Damasco Steel El Ultraviolet El Ruskos El Doppler El Marvel Fate Esto literalmente estoy dando Volteretas Y el Tiger Tooth ¡Bien! Bueno, ¿sabes que lo positivo de todo esto? Es que la esperanza sigue estando ahí Ahí está la probabilidad ¿Cuándo? Sinceramente no lo sé Yo creo que la beta no me va a tocar ¿Por qué? Porque si no me toca un cuchillo No me toca un cuchillo Creo que no me va a tocar la beta Aún así yo creo que hay más probabilidades Que me toque la beta Que me toque un cuchillo Ya no recuerdo la última vez Que abrí una caja Y creo que fue la de caja de guantes Que encima me dio unos guantes De 67 euros Fíjate lo que te digo 67 euros Que está bien Es un dorado Un amarillo Un guante Debe que como quiera llamarlo Y esta skin soy yo Este es otro mundo No, me volvería Te digo que me volvería loco Si toco un cuchillo ahora mismo Porque me escucharía El destino del cuerpo Y la otra duda Que quería grabar hoy Es exactamente este vídeo El de consiguiendo todos los agentes Yo prácticamente tengo dos Tengo estos dos Y me molaría llegar a conseguir alguno más Porque cada vez que salgo de Counter Strike Me toca esta skin Claro, esa era mi duda Si no me dejaba abrir cajas Iba a abrir el de los agentes ¿Cómo? Obviamente Me está dando esta mierda No hacemos el de los agentes Tengo el muermazo Que tiene ahí Guapardo Luego tengo Sir Bloody Bocazas Darryl Que sinceramente Me molaba bastante Por lo menos la skin Creo que iremos A por este A por este A por este A por este Obvio Y creo que había por aquí Otro de 30 dólares No puede ser Este de aquí Bam En caso de que toque el cuchillo Vamos a hacer esto El más rápido del oeste Si toca Si toca El más rápido del oeste Continue Que por cierto Las cajas de espectro Se han subido de precio Creo que me ha costado Como un euro Y algo cada caja A ver Yo me he gastado 2,35 Por 50 Son 117,5 Más Los 73,50 Creo que era Son 191 Estos son 50 cajas Tarifa Creo que abrió 350 Que son 7 veces más Esto Un vídeo Pam 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 Una más Pam 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 La mejor manera De gastar 3 euros Por caja Creo que nos ha dado 2 moradas 6 moradas No la había visto Emperatriz Está guapa Emperatriz No la tengo Me molaría llegar a conseguir Akas Akas y M4 ¿Por qué? Porque sí Sin ningún motivo Que yo me tenga que poner feliz En el momento que pasa una emperatriz Esto ya es lo último Que quedan prácticamente 18 Tengo el dedo rápido Por si acaso pasa Tengo el dedo rápido ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Por qué? ¡Era muy bonito! Bastante desgastado ¡Vaya mierda! ¡No me lo creo que no carga! Era un momento muy bonito Era un momento muy bonito Era demasiado increíble Y encima no me deja verlo Da igual Eh... ¿Valdrá aire? Tío, era increíble Era increíble ¿Qué valdrá esto? Perdón Eh... Tres llaves más Y me quedaría un total de... 12 cajas Ya va, por favor Ha sido muy bonito Una emperatriz Ha sido muy bonito Pero no vengo solamente... Puede ser Puede ser que esté cerca En el momento que dicen Que te toca una roja Es porque se aproxima Acerca al cuchillo Voy a hacer una cosa Cada vez que toque algo Rosa Rojo O dorado Voy a mirar a cámara fijamente Para que os sentáis Observados Así Tres últimas cajas Dos últimas cajas Y esto ya se nos acaba, tío ¡Qué rabia me da! Última caja Confiamos en la última caja ¡Uf! Venga, eh Agita ahí Agita ahí ¡No! Steam no quiere que abra más cajas Esto tiene que ser una señal Tiene que ser una señal No me lo puedo santo creer ¡Uuuh! 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 Gracias.